¡Mi primera universidad! ¡Figuras! 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 ¡Te van a hacer feliz! ¡Somos figuras! ¡Figuras! ¡En nuestra Escuela de Figuras tenemos un lugar para ti! ¡Te vas a divertir! Escuela de Figuras ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Triángulo! ¡Rectángulo! ¡Trapezoide! ¡Estrella! ¡Ah! ¡�! ¡ caring de mí! ¡ binary! ¡Oh punto! ¡H ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Trapezoide! ¡Cohete! 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 ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Óvalo! ¡Cuadrado! ¡Triángulo! ¡Hexágono! ¡Triángulo! ¡No! ¡Cohete! ¡Triángulo! ¡Triángulo! ¡Vamos, de mi nombre! ¡Triángulo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Triángulo! 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 ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Triángulo! 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 ¡Ah! ¡Ah! Estrella, estrella. Estrella, estrella. ¡Estrella, estrella! ¡Vamos! ¡Estrella! ¡Flor! 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 ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Flor! ¡Flor! ¡Trapezoide! ¡Rectángulo! ¡Óvalo! ¡Estrella! ¡Flor! 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 ¡Ovalo! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Óvalo! 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 Conoce a círculo, óvalo, hexágono Triángulo, cuadrado y estrella Rectángulo y trapezoide Bienvenidos aquí están ya Son las figuras, figuras, tus amigas Las figuras, figuras, afrontado Las figuras, figuras, que van a ser feliz Somos figuras, figuras En nuestra escuela de figuras Tenemos un lugar para ti Te vas a divertir Escuela de Figuras ¿Quién quiere jugar hoy? Círculo Trapezoide Triángulo Óvalo Cuatro, cuatro, curo, 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 curo Tachaga Cuatro, curo, 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 curo Tachaga Tachaga ¡Gracias! ¡Triángulo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bote! 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 ¡Óvalo! ¡Cuadrado! ¡Círculo! ¡Trapezoide! ¡Bote! 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 Círculo, círculo, círculo. Círculo, círculo. Círculo, círculo. 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 ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¿Quién quiere jugar hoy? ¡Círculo! Triángulo, óvalo, hexágono. Ovalo, hexágono, hexágono. Ovalo, óvalo, 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 óvalo. Ovalo, óvalo, hexágono. Ovalo, hexágono, hexágono. Ovalo, hexágono, hexágono. ¡Mariposa! ¡Mariposa! ¿Quién quiere jugar hoy? Triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. ¡Mariposa! 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 ôle! ¡Rectángulo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Rectángulo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tren! 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 ¡Mi primera universidad!